Y el culpable de que tu hogar esté así, ese es el enemigo General David, ya que está Jesús y Elena Yo mis amigos, yo les quiero contar Aquella historia que a mí me sucedió Cuando era niño respetaba a mi papá Y mi familia era una bendición Pero en mi casa se metió aquel enemigo Que mi familia todita la destrozó Pero en mi casa se metió aquel enemigo Que mi familia todita la destrozó Brian Ortiz, Danielito Guzmán Danielito Cabrera y Daniel Boeta Sin embargo, tú estuviste conmigo Y me guardaste de toda perdición Mas sin embargo, tú estuviste conmigo Y me guardaste de toda perdición Gracias te doy, mi Señor Jesucristo Por eso hoy te canto esta canción Gracias te doy, mi Señor Jesucristo Por eso hoy te canto esta canción Mary Llerena y Diana Herrera Una amistad bendecida Aquí está, aquí está General David Yo soy Jesús y Elena Y ahora soy feliz y vivo gozoso Cantándola a mi Señor Por eso es que yo me la gozo Y lo hago con amor Y ahora soy feliz y vivo gozoso Cantándola a mi Señor Por eso es que yo me la gozo Y lo hago con amor Y ahora soy feliz y vivo gozoso Y ahora soy feliz y vivo gozoso Cantándola a mi Señor Por eso es que yo me la gozo Y lo hago con amor Y ahora soy feliz y vivo gozoso Cantándola a mi Señor Por eso es que yo me la gozo Y lo hago con amor Gracias por ver el video.